La dinámica social y económica de la zona metropolitana parece haber dado un nuevo giro, que si bien es cierto, era de esperarse o es conocido por todos. Hoy en día, es más que evidente que en un sistema de competencia turística y económica, Bahía de Banderas tiende a convertirse en esta nueva década en el nuevo centro económico de la zona. El investigador y presidente del Observatorio Integral de la Región Turística, Alfredo César Dachari, señaló que la dependencia del pujante Bahía de Banderas con Puerto Vallarta en materia económica parece que ha desaparecido, o así lo muestran los nuevos estudios realizados por este centro de investigación. Esto debido a la atracción de nuevas inversiones en el municipio. Nosotros también partíamos con ustedes de que la centralidad económica era de Vallarta. Ahora tengo mi duda. Tengo mi duda porque acuérdate que tenemos un Vallarta que lleva 10 años congelado en expansión y tenemos un Bahía de Banderas que lleva 10 años acelerando su expansión y que tiene cuerda para rato, porque es cuestión de seguir avanzando y con proyectos mucho más importantes. Destacó que el crecimiento es tan rápido y monumental que sobrepasa Puerto Vallarta y la Costa Alegre de Jalisco, por lo que al concluirse los magnos proyectos que están en marcha, lo podría posicionar como un referente económico del Pacífico Mexicano. Si nosotros contamos desde Vidanta hasta llegar a las bares, hay como 3 o 4 proyectos monumentales gigantescos. Entonces, es que no hay en todo Jalisco que lleva casi 30 años la Costa Alegre. Entonces, ¿qué pasa con Jalisco? ¿Qué pasa con el pobre Nayarit? Aún en temas de pobreza, el municipio presenta menores índices que Puerto Vallarta. De acuerdo con el investigador, quien afirma que dado los estudios que se han hecho desde el 2019 a la fecha, se ve un ligero aumento de pobreza en el vecino municipio, mientras que en Bahía de Banderas, las inversiones han traído más riquezas para los badevadenses. Sin embargo, a la hora del muestreo, llamó la atención la percepción que los habitantes tienen de ella, la cual, en los últimos años, suele ser una condición denigrante, por lo que bajo esa premisa, en el municipio hay menos pobreza reconocida. Bahía de Banderas, proporcionalmente tendría menos pobreza, proporcionalmente. Pero esa es una forma, hay otra forma que es más complicada, que es la sensación de pobreza. O sea, hoy en día la palabra pobreza es casi como decir, en vez de preguntar si eres pobre o si eres ladrón, a mí le va a gustar, no, no, soy ladrón. Si a una persona le pregunta si es pobre, sí que no. En general la gente lo ve como algo vergonzante. El también catedrático concluyó diciendo que la pobreza no debe ser tomada como un fenómeno turístico, debido a que el país es pobre, llamándolo un rico vestido de pobre. Dijo que la pobreza no es un problema del turismo, sino del sistema, en el cual el turismo es solo un instrumento del sistema social económico capitalista para generar mayores riquezas. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Israel Torres.